¡Pues bueno ya no vamos a hacerle más a la mamada! ¡Vámonos! ¡Papapapam pam pam! Lo mismo que nos dicen en la primera planta. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Esta planta me va a ayudar mucho para Mejorar mi Mi habilidad De resistencia al fuego, así que vamos Perfecto Lo bueno que me puse la resistencia al fuego Así no No me hace tanto daño el fuego Pues Creo que se reduce a la mitad O sea que si el fuego me hace daño 32, me insisto Recibiendo 16 de daño ¡Esa es muerte! ¡Esa es muerte! ¡Vamos! ¡Esa es muerte! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 Esta parte no es tanto pedo ¡Gracias! Seguro que le subí sus resistencias al máximo, o sea, la última habilidad ¿No? ¿Eso sería un pedote? Me estaría incendiando a cada rato. Eso nos recuperó todo. Aunque no creo que me dé. Olvídenlo. ¡Dale ataque! ¡Bien! ¡Ah, demonios! No había visto eso. Ando en otras zonas. Acá en mi teléfono también. Voy a ver el fuego de este lado. Así que... ¡Vamos! Creo que tengo que dejar de gritar. ¡Vamos! Cada vez activo su modo héroe del caño. ¡Vamos! 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 No, 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 maldita sea Vamos Que te calles, güey, ya Es que dime, ¿quién va a sobrevivir a ese ataque? Nadie Vamos a defender aquí Digo, atacar A ver si la capta este men Quiero mi llave, quiero mi llave Es castroso Ok, vamos a atacar para subir la habilidad Eso de la resistencia es algo muy bueno Oh, por fin Vamos, vamos, vamos Los chicos, ya saben de qué va esto Nos veo En el siguiente episodio Chau